A ver, ¿cómo era mi saludo? No, mentira, mentira, no voy a ser lo típico de muchos youtubers, y vi que muchos lo hicieron, o sea, es como que son copias de... Bueno, se copian de... Uh, yo me fui de YouTube, ahora vuelvo y me olvidé cómo hacía el saludo. Ya lo vi como en cuatro youtubers, pero no estamos acá para hablar de esto, sino para continuar con Mega Man 2, chicos. Si no vieron los capítulos anteriores, por acá arriba les voy a dejar una nota que los grabó mi gran amigo el Claudio del pasado. Porque como saben, esos videos los tengo grabados como hace tres o cuatro meses, y ya estoy cansado de decir de hace tres o cuatro meses, siempre digo la misma excusa, pero por fin, esta es la vuelta definitiva. Por fin estoy grabando un gameplay después de más o menos tres o cuatro meses, jajaja, Dios mío. Si chicos, después de haber renunciado a mi trabajo, este es mi primer gameplay comentado, así que no sé cómo carajo me va a salir, la verdad. La edición más o menos la estoy mejorando, como saben, estos videos los tengo grabados hace meses, pero recién ahora los edite, así que bueno, en eso estamos bien, todo bien, todo correcto. Así que vamos a continuar ahora chicos, no sé cómo carajo nos va a ir, pero tengo, wow, un hype increíble chicos. Hoy es primero de octubre, hoy es primero de octubre, mañana sale Mega Man 11, o sea, sale Mega Man 11 mañana, aunque bueno, ya en YouTube se filtró todo ya, está el juego completo ya, directamente. Oh carajo, acá tenemos la E, vamos a agarrar la E chicos, la verdad que no me acuerdo de nada, tenemos, uh, el Claudio del pasado usó todos los poderes. A ver, creo que esto, uy, esto era con Crash Man, la verdad que, ay, no me adapto los, no me adapto ahora, no me adapto los controles. Bueno, agarramos esto, perfecto. Bueno, al menos me dan objetos y eso es bueno. Ahí está, agarramos esto, también agarramos esto, porque tenemos que recuperar los poderes ya que el Claudio del pasado malgasta todo. Esperemos que el Claudio del presente no haga eso, la verdad. Así que vamos chicos, a ver, bien, recuperamos esto, vamos a recuperar un poder, creo que voy a recuperar el poder. A ver, el 2, el 3, el 3, no sé qué hacía, bueno, el 1 me voy a recuperar, porque el 1 es de plataformas y me gusta más. Vamos que vamos chicos. A ver, espero les haya gustado mucho esta serie de Mega Man, cuando terminemos esta y quieren que sigan con el Mega Man 3, por favor, déjenmelo acá abajo en los comentarios y dejen su buen like chicos. Ayúdenme mucho, porque la verdad que estamos por llegar a los 10.000 suscriptores y vamos que vamos, vamos que vamos chicos. A ver, qué más digo, porque la verdad que no me acuerdo, qué más decir, qué hacía el Claudio del pasado, cómo hacía para comentar y no quedarse sin... ni ideas, o sea, qué carajos, oh carajo, esta parte es jodida, esta parte más o menos me acuerdo, o sea, uy, dale que vamos, no, no la caes. Oh shit, el Claudio del presente es muchísimo más pro que el Claudio del pasado, y no sé por qué carajo hablo así, la puta madre. A ver, vamos que vamos chicos, ya está, por fin salimos del agua, porque la verdad que es bastante lento en el agua, no me gusta para nada. Vamos a intentar que no nos dé este, a ver, uno, dos, uno, uno, bueno, me iba a dar igual, me iba a dar igual chicos, no pasa nada. Oh carajo, bueno, eso no me lo tenía prevista, ¿hay alguien más? Sí, había alguien más. Bueno, al menos nos da cura, así que todo bien. Uh, ya viene el jefe, puede ser que venga el jefe, no me la puedo creer. Wow, qué nivel más corto, creo que hoy se termina Mega Man 2 chicos. A ver, no sé con qué le disparaba a este, oh carajo, a ver, eh, Quick Man creo, creo que sí, ¿no? Quick Man, puede ser, oh shit, no, 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 lo mato, lo mato, lo mato, ya está, fácil y sencillo, y para toda la familia chicos, o sea, ¿qué carajos? El Claudio del futuro es muchísimo mejor que el Claudio del pasado, aunque para mí es el Claudio del presente, pero para ustedes va a ser el Claudio del pasado, ya que el gameplay lo van a ver después, y ya va a estar en el pasado, y ya me hice bola a las cabezas. Dale que vamos chicos, dale que vamos. Uh, a ver, nos queda re poco ya, hoy se termina Mega Man 2 chicos, hoy se termina Mega Man 2, ready. Oh carajos, tengo un hype, se lo juro, tengo un hype increíble por el Mega Man 11, o sea, quiero escuchar los soundtrack a full, pero la verdad que no me quiero spoilear nada, ya que capaz, capaz puede ser que lo juguemos mañana o pasado por ahí, si es que encuentro el juego, eh, pirata. Pero bueno chicos, eso es otro tema aparte, vamos a intentar hacer todo lo posible ahora en Mega Man 2. A ver, estoy bien por ahora, estoy bien, bastante bien Creo que demasiado bien, o sea, ¿dónde están los fails? ¿Dónde caerjo están los fails? Bueno, no digo nada porque ahora veo que pierdo A ver, esta parte no me acuerdo mucho que digamos, la verdad O sea, ya estamos cerca del final Y de Mega Man 2 no me acuerdo mucho Antes pensaba que era un juego bastante difícil Pero creo que el más difícil Creo que es el Mega Man 9 El Mega Man 9 es de la saga clásica Es un juego que salió hace poco Bueno, hace poco no, uy carajo Oh no Ya empezamos con esto Debo haber pinches por acá Sí, va a haber O sea, que carajo, ya estoy faileando Ya estoy faileando Pero no pasa nada Mientras no muera, no es un fail Carajo, dale, subí Ahí está El Mega Man 9 salió en el 2009, creo O 2008, 2009, por ahí Para PlayStation 3 Y para Xbox, creo Pero, pero Es un juego así en 8 bits O sea, es como que reutilizaron Estos gráficos La verdad que le salió bastante bien Porque Mega Man estaba muerto en ese tiempo Y acá Voy a failear No Ya empezamos con los fails O sea, hacía falta un hermoso fail ahí, ¿no? Hacía falta Hacía falta un fail O sea, ¿dónde carajo estaban los fails? Y ahí están Ahí están los fails ¡Qué buen servicio! Dale, vamos que vamos, chicos No pasa nada Solamente un fail Y creo que tengo A ver cuántas vidas tengo, por favor Una vida Espero que cuente la vida a cero también, ¿eh? A ver Creo que está al final Donde está la escalera Es que no me fío de nada De estos pisos, la verdad Oh, vamos Bien, 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 bien O sea, esto me da un poco de miedo, la verdad Una E ¿Cuántas E tenemos? Tenemos dos E Y creo que con esa me la vengo Ya fue Nosotros tenemos que seguir Llegamos seis minutos ya Y tenemos que terminar este juego Hoy mismo, chicos Dure lo que dure, ¿eh? Y quiero jugar al Mega Man 11, por favor El Mega Man 11 está hermoso O sea, al principio Va, al principio no me hypeaba tanto El Mega Man 11 Lo veía como muy normalcito El juego, o sea, muy Gráfico simple Pero después vi otros niveles Y fue como, wow Esto Hizo otro nivel Espero que me funcione la computadora Porque la verdad que Es que No sé Mi computadora no le funciona Ni siquiera un juego simple El Cuphead apenas lo Lo corrió O sea, bastante bien lo corrió Igual Hijo de puu Vamos para abajo Esta parte creo que es difícil, ¿eh? Oh, shit Menos más que no me tiré Me estaba por tirar Nos tiramos bien A ver, a ver A ver, acá no me acuerdo nada Saltamos acá Acá podemos usar el 1, creo Sí, usamos el 1, ya está Listo Fácil, sencillo Y para toda la familia Vamos para abajo No nos tiremos por las dudas Porque la verdad que Puede estar jodido acá Oh, shit Pinches Pinches y más pinches Oh, este me va a afectar Este me va a afectar Tírate Perfecto Oh No No, 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 no Ay, Dios Una vida me queda Una vida y mirá de dónde carajo empezamos ¿Ya? O sea, odio los pinches Odio los malditos pinches Oh, la puta madre No Oh, la puta madre Creo que es el primer game over que veo O sea A ver Empiezo Yo supongo que empiezo acá del principio Así, empiezo del principio al nivel Pero bueno, chicos Esto no lo van a ver Pero yo sí lo voy a sufrir O sea La puta madre Dale que vamos, chicos A ver No sé por qué carajo Pero me siento raro comentando Hace rato que no lo hago Y es como medio raro, ¿no? A ver Tengo dos vidas Porque, o sea Volví a perder Y como que se reinició Todos los poderes Todo Y tenía 0 E Así que fui Y agarré la E Que había ahí en el camino Así que bueno Más o menos Estamos ahí, chicos Si perdemos todas las vidas Perdemos las E Que son Energy O algo así se llaman A ver A ver Uff Está jodido Está jodido Esta parte está jodida O sea Odio los pinches Odio los pinches No te mueras Por favor Voy a hacer la misma No, por favor No No No, 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 no Haceme daño Haceme daño Haceme daño Oye Tranquilo A ver, chicos No voy a decir nada Voy a dejar que disfruten Esta música Bastante Tétrica O algo así La verdad Me acuerdo cuando era chico Me da un poco de miedo Un poco nada más A ver Ya la caé Bien No duré nada No duré nada Bichos de mierda Pará un poco No, ya está Perdí 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 No tengo poder No tengo nada No tengo nada O sea Me cago en todo Está jodiendo Me está jodiendo, loco No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser Cero vidas otra vez Sin poder uno O sea Me cago re En todo, loco No, 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 no No, 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 no No, dame la mitad No, dame la mitad No, dame la mitad Dale que vamos Dale que vamos Esta tiene que ser O sea No podemos estar tan parados acá Y aparte si pierdo Tengo que empezar al principio Otra vez si no quiero Y tengo una idea Vamos a usar a Woodman Woodman, ¿me proteges? No, Woodman Ahí está O sea que me muevo Y se va Se va Se va No La concha de tu madre Esta tiene que ser O sea No pienso reiniciar Otra vez El nivel A ver Woodman Quedate quieto El poder de Woodman Me va a salvar Yo sé que sí Tenemos que dar toda la vuelta Pero no pasa nada Vamos a dar la vuelta Listo O sea, estamos acá Perfecto No Andate la puta Que te pario Woodman is love Woodman is life Ojo No te caigas No te caigas No te caigas Estoy ahí, eh Estoy ahí Ya está Lo hicimos Es cuestión de paciencia De no moverse O sea Me cago en todo Por fin, chicos Por fin Y encima Literal Oh no Sigue esto Pero esta parte creo que es Más fácil No quiero decir nada Pero la veo un poco más fácil A ver No, ¿qué estás haciendo? Creo que tengo El poder 2 Creo que era para ir así ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Bien! Bien, bien, bien Eh, como decía Literalmente el micrófono Tiene un olor a humedad O sea La parte del pop No sé cómo se dice el pop Donde filtran los ruidos Como el pop Pop Ese ruido de viento Tiene un olor a humedad O sea, no me lo banco No me lo estoy bancando O sea, ¿hace cuándo no grabo un video Que tiene olor a humedad? O sea, ¿qué carajos? Lo tenía bien guardado el micrófono Y por eso Se cagó un poco Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, chicos No pasa nada Después de terminar el gameplay Porque la verdad que Wow, me lo estoy bancando bastante Y ya llevamos como Casi 25 minutos O sea, qué fail que soy Pero bueno, chicos Esa parte al menos No lo van a ver Porque la verdad que Perdí más de la cuenta Dejé las partes donde puteé En serio Porque si no La puta madre Había partes donde Yo decía No digo nada, mejor A ver, acá viene un limón Como ustedes le dicen Vamos Dale Dame una vida al menos Bueno Vamos Sin nada Contra el jefe Ah, no me jodas Este jefe Este jefe Es jodido A ver Te disparan toda la vez ¡Uh! Alto bugazo ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Del bug A ver Le disparo a este Disparo a este No, lo puedo disparar dos veces O sea, me cago en todo Oh, no Me van a bajar Me van a bajar Me van a matar Me van a matar A ver Tranquilos No Me van a matar O sea, que fail que soy Que fail Que Que fail Encima no tengo poder No tengo poder No tengo poder Y la un No, de acá No, me estás jodiendo Me estás jodiendo Megaman Me estás jodiendo Megaman Me estás jodiendo Me cago Ay, Dios mío Te juro que Estoy arrepentido Haber grabado Ay, no Bueno chicos Más o menos Recuperé los poderes Y recuperé la vida Así que Está bastante bien No sé cómo hice Pero me tiré como Unos 10 minutos ahí Y ya están derrotadas Las barreras Al menos eso es bueno Eso es bueno Porque la verdad Que es complicado Este jefe Ven O sea Me pega como Sea A ver Tomá No, 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 no No podés failar así A ver Dale Jefe de miércoles En serio ¿Qué jefe de miércoles? Ahí Disparale No A ver Voy a tener que usar la de Si o si No Quiero repetir esto de nuevo No No tengo poderes No tengo poderes Si Tomá Por fin Ya me estoy quedando afónico De tanto gritar O sea Que carajos Chicos Jefe derrotado Y ahora si Vamos contra El final de Wily Puede ser No 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 Los 8 robots master Ahora Vamos chicos Ahora si Contra los 8 robots master Y la verdad Las debilidades No me las sé Pero Son fáciles Son fáciles Así que no me voy a quejar Woodman Creo que era Creo que era Hetman ¿No? Hetman Vamos Recargar 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 Bueno No le hice mucho daño Que digamos Pero A ver Tranquilo Tranquilo Tomá Ahora si Bien Y recuperamos vida Perfecto Esto va a estar fácil Chicos Denme su key Denme su apoyo Dejen su buen like Por este Final de serie Y por megaman 11 Que va a salir mañana A ver El poder este Creo que era El de metalman ¿No? Metalman ¿Dónde estás? Metalman Acá está A ver Vamos que vamos Que fail que estuve hoy O sea Me cago en todo Me doy vergüenza ajena Pero bueno chicos Estamos acá Y lo vamos a terminar Sea como sea Sufriendo No sufriendo Vamos Recuperamos vida Lo bueno es que te dan vida Porque si no Estaría más difícil Aunque bueno Sería un buen reto Ese también Quickman Creo que Quickman No hay poder Que lo detenga Así que vamos a darle Con el megabaster A lo normal Vamos Uh Más hace daño Más hace daño Más hace daño Más hace daño Encima súper rápido Quickman Si pudiera detener el tiempo Y que yo le pueda disparar Sería mucho más fácil Pero eso no se puede Y me van a matar Me van a matar Tengo cero vidas Vamos Ojo que tengo cero vidas Le damos Con Ay no me acuerdo No sé con que le doy Este que hace No La cae Puta madre Tengo que esperar Bueno la cae literalmente Con ese poder Así que creo que Iron Man Si Iron Man Iron Man Cierto Iron Man Lo hace miércoles Iron Man Ahí está Vamos Recuperamos vida Y seguimos Vamos que vamos A ver quien sigue Quien sigue Quien quiere ser derrotado Uh Metal Man Metal Man Lo derrotamos con El de agua Creo no El de agua Bull Man Bubble Man O algo así Bubble Man Puede ser No me acuerdo De verdad los nombres No le hace nada No Si la debilidad De Bud Man Es Metal Man O sea Nada que ver Este que hace A ver Ah que boludo Es el poder Estoy fail Estoy fail No está Vamos a darle Vamos a darle Quick Man Quick Man Si puede ser Quick Man ¿Dónde estás Quick Man? Acá estás No Está mal Estoy fail Estoy fail Le damos Le damos Le damos Listo Derrotadísimo Derrotadísimo Dale que vamos Chicos Vamos 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 A ver A este creo que le damos con No sé La verdad ya me quedé sin poderes Este Uh si Este le hace daño Pero esta es la debilidad de Bud Man Bud Man O sea Bud Man puede ser ¿Qué se llamaba? No me acuerdo de verdad Dale que vamos Head Man Uff Está fácil Está fácil Este creo que era Bud Man Así que no pasa nada Le damos Perfecto Oh shit Le damos Perfecto Oh shit Le damos Perfecto Bastante fácil y sencillo Vamos por el último jefe chicos Si se viene el final contra Wily A ver Iron Man Creo que la debilidad era Eh No sé La verdad Vamos a darle con el Mega Buster y fue Vamos a darle con el Mega Buster y fue Uh No 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 Tengo que llegar bien contra Wily No la caes Toma Perfecto Llegamos con la vida completa Y ahora si Vamos que vamos chicos Vamos que vamos Contra Wily Creo que la debilidad era Metal Man Y Quick Man No me acuerdo mucho Pero yo Quiero creer que si No quiero reiniciar todo de nuevo Si por favor no failes Tenés una E Tenés una E Tenés una E Le damos Le damos Uh carajo Me hace daño Me hace daño Me hace daño Me hace daño Le damos No 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 Failes No failes Yo por las dudas me voy a curar Ya está Estoy cagado en las patas Estoy re cagado Para para Quick Man Vamos que vamos Quick Man Le damos Le damos Le damos Le damos Si ya está Ya está hecho Creo que ya está hecho No quiero cantar victoria Antes de tiempo Pero Fácil Fácil Sencillo Y para toda la familia Y creo que Creo que queda Una fase más Si Queda una fase más Chicos La última fase El final boss Contra Wily Vamos chicos Bien bien Eso me gustó Ir bajo el suelo Así Y esta parte Es épica Me acuerdo que La primera vez que lo vi O sea Hace muchos años Fue como wow Esto era el futuro Pero Los gráficos son horribles Ya sé Y los sonidos también Pero la verdad que En ese tiempo Era como wow Acá caen como Gotas así Tipo Se va la música Todo Y es súper Suspenso Vamos chicos Vamos que vamos Sé que cometí Muchos fails Comenté para la miércoles Hoy Pero bueno Jodeme Jodeme Que me sacó La mitad de vida Eso No A ver A ver Este sonido Me está haciendo Miércoles del oído Vamos Vamos que vamos Perfecto Bueno Sencillo Pero perdí toda la vida O sea Esta es la decisiva Chicos Esta es la decisiva Y peleamos contra Wily Literalmente Miren lo que le pasa A Wily Se convierte en un Alien O algo así Un extraterrestre Medio raro Esta parte Ojo Que te hace Mucho Pero mucho Daño Creo que me hace Como el daño De esas bolas Ojo Que no me acuerdo Mucho Creo que era Si, 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 si Ya me acordé Es solamente Un patrón Un patrón No me puede hacer No me puede hacer daño Porque esta La única vida Que tenemos Tenemos cero vidas Si no Tengo que empezar Uuuu Como me rozó Bueno me rozó Y me la metió Eso no es raro Eso Vamos Oh shit Fuera Bien 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 Ya lo tenemos Todo controlado Papu Si le hago no la primera Me merezco un buen like Un buen like Chicos Al menos lleguemos a los 100 likes Hoy Hoy tenemos que llegar A los 100 likes Por este final de serie Uuuu No 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 Si pierdo también Dame ese buen like Oh 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 No Dale Me está poniendo nervioso esto Tomá Oh Esta es la última Tomá Y me quedé afónico Oh Pensé que la perdía Este baile me gustó Este jefe Me gustó Porque Yo La primera vez que lo vi Fue como What the fuck Esto ya bastante flashero Pero después de vista aparte Fue como Todo tiene sentido ahora Eso explica muchas cosas Arre Uff Wow Ese sonido me hace acordar Al jueguito ese de los autitos Creo que el autito rojo Que van a pista O algo así Mega Man 2 Terminado chicos Y yo soy Batman Ah porque hablaba así Bien chicos Cometimos muchos fail Comenté para el culo Pero lo terminamos Mega Man 2 Finalizado Y mañana Quizás mañana Mega Man 11 No sé la verdad Pero este ending Me encanta muchísimo La música El escenario Todo O sea Es hermoso Así que bueno chicos Lo dejo con los créditos Que la verdad Que son bastante largos Así que Gracias por ver la serie No olviden dejarse un buen like Suscribirse si son nuevos Comentar acá abajo Si quieren que sigan La serie de Mega Man 3 4 5 6 7 8 9 10 Y la saga X Así que yo Pero ahora No tengo nada más que decir Porque la verdad Que la garganta la tengo hecha Miércoles Es más Me siento un poco Resfriado O sea Justo ahora voy a grabar Un gameplay Cuando me siento un poco Resfriado Pero bueno chicos Lo quería hacer Estaba esperando el lunes Para grabar Ya que como saben Sábado y domingo No puedo grabar Escuchen Para Escuchen Esta parte del tema Es hermoso Nostalgia total O sea Esa parte Me da una nostalgia Tremenda Chicos Pero bueno chicos Esto fue Mega Man 2 Yo me voy despidiendo Por ahora Y lo dejo con los créditos Se cuida mucho Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejenlo acá abajo en los comentarios. Chau chicos.